La Secretaría de Turismo dio a conocer que del 16 al 24 de enero del próximo año se llevará a cabo la primera edición del Festival Internacional de Cine de San Cristóbal de las Casas. El cine abre fronteras, el cine acerca y permite un diálogo extraordinario entre los expertos, los cinéfilos, los observadores, el público en general y permite dar paso a manifestaciones culturales que este evento va a permitir seguir poniendo en el mapa mundial a Chiapas de una manera propositiva, en un diálogo con la sociedad muy importante, hablando precisamente de identidad, de medio ambiente y del diálogo entre la sociedad. Este festival será un espacio de encuentro para propiciar la participación cultural y artística entre cineastas, académicos, intelectuales, estudiantes y público en general. También se llevará a cabo talleres de guión, fotografía y realización de cine, así como la premiación del Estímulo México Centroamericano para el Cine Documental y el Premio Ámbar. Vendrán aproximadamente 65, 70 películas. Estamos dividiendo las secciones del festival en secciones de competencia competitivas que va a ser largometraje de ficción, largometraje documental y cortometraje. Va a haber unos premios de 12 mil dólares para ficción, 12 mil dólares para documental y 6 mil dólares para cortometraje. Todas las noches se llevarán a cabo funciones al aire libre con películas internacionales traducidas al Sotzil para acercar a la comunidad indígena. Este festival contribuye al posicionamiento de la entidad a nivel nacional e internacional como uno de los destinos para el turismo cultural. Con imágenes de Freddy Velásquez, Daniel López, 10 Noticias.